Primer categoría, empresas. Entra lo que dijo Diego como invertir en un microemprendimiento, como ser dueño de Kraft, que es comprar una acción de Kraft, que es una empresa gigantesca, como ser dueño de inmobiliarios, o lo que fuese. Ser dueño de un pedazo de una empresa es empresas, acciones. Categoría 1. Categoría 2, propiedades, ya lo vimos. Categoría 3, bonos, deuda. Lo que dijo Carlos al principio, si le prestan plata al gobierno yanqui va a ser libre de riesgo, si le prestan plata al gobierno argentino, es timba, no es inversión, porque a largo plazo eso vale cero, más o menos. No cero, cero, pero más o menos. Cuatro activos que no generan renta, que puede ser, como dijo Carlos, Bitcoin, o cualquiera de esas cosas. Vamos a un pequeño análisis de largo plazo, como hay que analizar las cosas. Este, le saqué una fotito a uno de los libros que tengo acá, 1802 al 2012. Esta es la magia de Estados Unidos, que tiene periodos de cientos de años, que en Argentina no hay ni en pedo. Y podés ver la diferencia entre el rendimiento de la bolsa, esta línea terrible que dice stocks, las líneas del medio son la deuda, bonos y bono del tesoro, el oro es la línea grisecita, y el dólar billete es la última línea, que el dólar billete obviamente no va a valer nada tampoco, a pesar de que muy lentamente va perdiendo valor, pierde valor todos los años 3%. Y cuando eso lo haces por un montón de años, por una vida entera de 80 años o algo así, si vos te quedaste dólares en una caja, vas a perder casi toda la totalidad, a pesar de que siguen siendo los mismos dólares, y a pesar de que Estados Unidos es serio y no devaluar la moneda a lo loco. Entonces acá se ve la superioridad zarpada de la bolsa contra las otras inversiones. Y acá se ve que a larguísimo plazo, 200 años, el rendimiento de la bolsa libre de impuestos e inflación es 6,6% anual. El 10% que da la bolsa año a año es 10% antes de impuestos e inflación. En dólares hay inflación, por lo tanto el 10% anual se convierte en 6,6%. Y acá hay algo interesante, que es el rango del retorno de las acciones en base a los distintos periodos que vos estés dispuesto a dejar la guita en las acciones. Y esto es súper interesante. Si vos estás dispuesto a poner la guita en la bolsa un solo año, un año, lo que te puede pasar si la historia se repite, y estoy agarrando 200 años de historia, no, 10 años de historia, 200 años, el peor año que te puede pasar es 37% negativo, el mejor año que te puede pasar es 52% positivo. Si vos lo dejas 5 años, lo peor que te puede pasar es perder 2% en la bolsa y lo mejor es ganar 28%. Y acá la magia es que si lo dejas 20 años o 25 o 15, si vos lo dejas 15 años, como preguntó creo que Diego, o Ano y Lan preguntó, si vos lo dejas 15 años, no hay forma de que pierdas plata. No hay forma. No hay forma de que pierdas plata. ¿Por qué? Porque aunque entres en el peor momento, vas a ganar plata, si la historia se repite. Porque pasan tantos años que te pasa lo que acabamos de ver con el departamento, que lo calculamos juntos, el departamento Valentín. Locura. Datos de color interesantes para que separemos lo que es la bolsa como una bola gigante, porque lo que mostré acá, esto es si ustedes invierten en las 500 empresas más grandes Yankees, por ejemplo, pueden perder 30 y pico por ciento, pero si invierten en una sola empresa, una sola, esa empresa puede quebrar, aunque sea una empresa gigante. Y si quiebra, pierde la totalidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué empresas son las más rentables de toda la historia? Las siguientes. Están, uh, estas. Ahora voy a volver para atrás. Las empresas más rentables de toda la historia son Philip Morris, vendiendo cáncer, 19% anual. Segunda, Abbott Laboratorio. Tercera, Coca-Cola. Cuarta, Colgate. Cinco, Bristol. Sexta, Pepsi. Séptima, Merck. Octava, Haynes. Novena, Melville. No sé lo que es. Sweets.co. El retorno de las 10 empresas mejores de toda la historia Yankee son 13% anual para la décima mejor de toda la historia y 19% anual para la mejor de toda la historia. Y acá de vuelta, que no sé si va a quedar claro con solo dos horas de charla, pero el poder del interés compuesto es tan pero tan bestial que si en 1957 ustedes ponían un dólar en Philip Morris en 1957, ponían un dólar en Philip Morris en el 2012, que es la misma vida. O sea, cualquiera de sus abuelos, si vivió una vida de 80 años, vivió estos periodos estando consciente en la vida adulta, laburando, etc. Un dólar en Philip Morris se convertían en 19.700 dólares. Un dólar en la décima mejor empresa de Estados Unidos se convertían en 1.100 dólares. ¿Ven la diferencia bestial entre el 13% compuesto y el 19% compuesto? Es delirante. O sea, de vuelta, acá lo importante es componer el capital y la diferencia de un puntito más anual mantenido por un montón de años, en este caso como 50, 60 años, si vos por 60 años le sacás un puntito más a tu plata, la diferencia es bestial, 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 bestial. ¿Qué acciones rinden más? Y con esto terminamos y vamos a preguntas muy brevemente, 15 minutos. ¿Qué acciones rinden más históricamente? Las acciones de empresas chiquititas. Rinden 12% anual en vez de 10%, que es lo que acabamos de decir, que rinde la bolsa en general. Los bonos en general rinden 5%, y la joda es por qué rinden 12% anual las pequeñas empresas, porque ahí dirían todos, y si rinde 12% en vez de 10%, ¿por qué no ponen toda la plata en pequeñas empresas en vez de poner la plata en Bank of America y Apple? ¿Por qué? Porque las pequeñas empresas tienen más volatilidad. Año a año tienen una volatilidad del 31%, es decir, vos podés 100.000 dólares, y quizás termina el año y tenés 70, y termina el otro y tenés 110, y después terminés 60, y bla, o sea, va así, va a ser rucho mortal, pero en promedio es 12% hacia arriba, ¿está bien? Eso es lo que no pasa tampoco en la bolsa argentina. Invertir de vuelta en acciones en Argentina es más cerca de timba que de inversión, no es timba porque tiene valor positivo, no es cero, pero te agarran baja de 90%, o sea que son delirantes. En la crisis del 2001-2002, Banco de Galicia bajó como 99%, y del 2001-2002 al gobierno de Macri subió 100 veces a 1. Por lo tanto, si vos ponías 10.000 dólares en Banco de Galicia, que cualquiera de nosotros lo podría haber puesto a la crisis del 2001-2002, yo no, pero los que son un poco más grandes, de esos 10.000 dólares se hubieran convertido en un millón de dólares. 10.000 dólares en un millón de dólares. En solamente 15 años, 20. O sea, delirante. Ese es el delirio de la bolsa argentina. Y después, segunda razón por la cual las empresas tienen un rendimiento más alto, es que el P sobre E, que es lo que acabamos de ver antes, el precio sobre las ganancias, sea más alto, o sea, sea más bajo, perdón, quiere decir que ganan más guita. ¿Y cuáles ganan más guita? No son las empresas mejores, son en general las peores. ¿Por qué? Porque el precio es más bajo. Y esto no importa si lo entienden, porque quizás es ya nivel 2, pero lo que está comprobado es que las empresas, ven cómo se ve en este gráfico, el P sobre E, cuando es por debajo de 10, y en los largos plazos, esas empresas que tienen P sobre E por debajo de 10, rinden más que las empresas que tienen P sobre E altos. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen P sobre E altos ya descuentan que van a ser un éxito, y muchas no son un éxito. O sea, Tesla puede quebrar, y si quiebra, vos compraste algo que iba a ser un exitazo descontrolado, y quebró. En cambio, si compras todas las empresas que están por quebrar, lo más probable es que no quiebren todas, y las que no quiebren van a ganar guita a lo loco, porque el mercado estimaba que iban a ganar 10.000 dólares por mes, y terminan ganando un millón porque no quiebran. ¿Se entiende? Eso de vuelta es otra de las razones. ¿Y por qué esto pasa así? Y no se arbitra esto, porque tienen más volatilidad las empresas más pedorras, entonces nadie tolera la volatilidad, entonces por eso tienen un retorno más alto. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es lo del nivel de abstracción es clave, ya lo dijimos antes. Si tienen un bajo nivel de abstracción, necesitan comprar departamentos. Les dejo la intriga de cómo pueden componer departamentos, que en vez de ser dueño de tu propia casa, quizá lo que te conviene es alquilar tu casa, y hacer fix and flips, pero uno tras otro con alguien que trabaje por vos, y que no seas vos trabajando. Y si lográs hacer eso una vez cada seis meses, sin parar, todo el tiempo, pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, vas a tener mucha maguita, porque vas a estar componiendo el capital. ¿Cuán conveniente es tercerizar la inversión en alguien profesional? Muy poco conveniente, porque la inversión no es magia, y la mayoría de los gestores profesionales pierde contra el mercado. La mayor parte de los gestores profesionales de capital gana menos de 10% anual. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué? Porque para empezar tienen costos más altos. O sea, ellos te cobran 2%, ponele, te cobran, no sé, 1% sobre el total de la cartera y 20% sobre la ganancia. Bueno, si ganan 11% y te cobran 1% ya, y el 20% de la ganancia, ya estás por debajo de lo que vos le sacarías y metiendo las 500 empresas más grandes vos solo. Para que puedan igualar al retorno al mercado con sus propios honorarios metidos en el medio, tienen que ganarle por mucho al mercado. Y casi nadie es capaz de ganarle por mucho al mercado. ¿Está bien? Entonces acá, no voy a decir esto que era algo extra, el quilombo es que, si ustedes quieren ganar guita de verdad, tienen que hacer algo ustedes mismos. Y qué mejor que nosotros, o sea, lo que yo creo que nosotros podríamos hacer bien, cualquiera de nosotros, no yo que me divierte la bolsa, es algo relacionado a real estate, a propiedades. Porque ahí podemos tener un diferencial, podemos entender algo. Así que resumen para liquidarlo, 10 puntos. ¿Cómo medir una inversión? Retorno sobre el capital. ROC. Lo dijo Piti Álvarez. Conviene apalancarse, depende cuánto riesgo quieran asumir. Hay que entender que si vos compras un bien, 80% con deuda, si bajas 20% el bien, perdés la totalidad de tu plata, y si perdés la totalidad de tu plata, estás al horno. ¿Cuál es la diferencia entre timba e inversión? Lo hemos dicho, si al hacer lo mismo muchas veces, se gana plata o se pierde plata, es decir, si se gana plata es inversión, si se pierde plata es timba, que es una buena inversión, algo que no es de más de 10% anual bruto, o 6,6% anual neto después de impuestos a inflación, con el mismo riesgo que asume el mercado en general. ¿Cuál es la inversión? Una inversión mediocre que compone capital, es mejor que una inversión gloriosa que no compone capital. Esto es importantísimo. Esa es la más importante, me parece. ¿Qué es lo más importante? Trabajar, ahorrar, invertir. Invertir claramente sin lugar a dudas. ¿Cuál es la diferencia entre precio y valor? Precio es lo que se paga, valor es lo que vale. Si encuentran algo que el precio es más bajo que el valor, eso está barato. ¿Cuáles son las grandes categorías de inversión? Empresas, propiedades, bonos y activos que no generan renta. No vimos mucho de eso, porque ya no nos queda tiempo, pero activos que no generan renta son monedas, incluidas ahí adentro las criptomonedas, todos los commodities, que son, no sé, granos, vacas, tipo animales, bla, o sea, productos tipo, ¿cuál es la palabra en castellano? Como que no están manufacturados, como materias primas serían. Materias primas que no tienen diferencial. Eso es un commodity. Y esos commodities tienen un precio establecido en cualquier lado, una banana vale una misma banana en cualquier lado. Esos es un activo que no genera renta, es decir, no te va a dar plata todos los meses, como si te da plata todos los meses, una propiedad, un bono, o una acción en una empresa. Y los inversores profesionales pierden contra el mercado. Con esto hemos liquidado. Muchas gracias.